Fue la lucha, tu vida y tu elemento La fatiga, tu descanso y calma La niñez, tu ilusión y tu contento La que al darle el saber le diste el alma Fue la lucha, tu vida y tu elemento La fatiga, tu descanso y calma La antigua escuela graduada de niñas Hoy Hipólito Vieites Uno de los grandes ejemplos de las llamadas escuelas palacios De fines del siglo XIX que nos llegan hasta nosotros En pleno siglo XXI Y también uno de los grandes ejemplos dentro del repertorio de Carlos Mora Este destacado arquitecto de origen napolitano Con título de marqués incluido Que nos ha legado a la ciudad de Buenos Aires Recordemos que entre sus obras Destacan por ejemplo la escuela Presidente Roca En Plaza Lavalle En la antigua Biblioteca Nacional Sobre México Aquí nomás a unas dos cuadras si siguiéramos por Perú Y bueno, más de 20 edificios dedicados a la escuela pública Todos ellos verdaderos templos del saber Y bueno, hablando de templos Como dato curioso También hizo los pisos de mosaico De nuestro templo mayor De la Catedral Metropolitana de Buenos Aires Pero como quien dice, esa es otra historia Volvamos a la Vieites La Vieites fue inaugurada en 1885 Dentro del llamado Plan Benjamín Zorrilla Este era un funcionario Que por esa época ocupaba la presidencia del Consejo Nacional de Educación En el cargo en el que había reemplazado a Domingo Faustino Sarmiento En 1882 Y cargo que conservaría hasta 1895 Y que solo dejó por razones de salud Fue durante su dirigencia que se inauguraron la mayoría de estas Hoy conocidas como palacios-escuelas Que seguían los lineamientos del modelo propuesto por Sarmiento Es decir, con oficinas administrativas y bien del director en el frente Aulas por un pasillo en el fondo Iluminadas Con un pizarrón en el frente Pancos de madera Por aquellas clavadas en el suelo Etcétera Y bueno Lo primero que ve cualquier transeúnte de estas escuelas Generalmente son sus verdaderamente destacadas fachadas En el caso particular de la Vieites Lo que llama la atención es su maravillosa loggia De columnas pareadas Que en el primer nivel como vemos son de estilo dórico Y a medida que vamos subiendo Vemos que si bien continúa el estilo de columnas pareadas Ya son de estilo corintio Lamentablemente la suerte de esta escuela A lo largo del siglo XX No fue del todo positiva Y llegando hacia los años 70 Durante la última dictadura militar El edificio directamente se clausura Por el estado calamitoso en el que se encontraba La suerte de esta escuela podría haber sido mucho peor Porque si nos fijamos Incluso hoy en día Sobre la calle Perú Vemos que en algún momento Se planteó su posible ensanche Fíjense por ejemplo Las casas desaparecidas en esta dirección Por suerte ese proyecto no prosperó Y muchos edificios salvaron su suerte Entre ellos Nuestra escuela Vieites Lo que si ocurrió ya cercano al año 78 Bajo la intendencia del nefacto Y megalómano intendente de facto Cacciatore Es la ensanchamiento de la avenida Independencia Como podemos ver aquí Es más Este espacio es un remanente Que quedó de otro edificio Que se encontraba al lado de la escuela Y que desapareció con el ensanche de la avenida Ahora bien Llegado ya al nuevo milenio En comienzos de los años 2000 Bajo la intendencia de Aníbal Ibarra Se sale un proyecto De rehabilitación del edificio Y se trabaja con los dos Con el viejo edificio Y con este anexo de 7 metros Que había quedado Como había mencionado Del ensanche de la avenida Independencia Los mismos proyectistas llaman esto Una rehabilitación moderna ¿Qué quieren decir con esto? Que básicamente Se rehabilita el edificio Pensando en las necesidades edilicias Y pedagógicas del siglo XXI Las obras recién comenzarán en 2008 Y la escuela se reinaugurará en el 2011 Ya estamos hablando De la jefatura de gobierno De Mauricio Macri Y se rehabilita Como les decíamos Con un nuevo propósito Una nueva estructura Y funciona hoy Como jardín de infantes Como preescolar Y como primaria Y como último dato Casi de color diría En el año 2015 Ya mucho más cercano En el tiempo a nosotros El taller de mosaicos De la Universidad Nacional De las Artes Inauguró un mural Precisamente de mosaicos En la entrada Sobre la avenida Independencia Que es la que utilizan Hoy en día maestros y alumnos Y que bueno Ahora este mural Los saluda Todos los días En el ingreso